¿Cómo se denuncia la falta de rigor, claridad y transparencia del equipo de Gobierno y, sobre todo, del alcalde del Ayuntamiento de Coim? En cuanto a la falta de información que se nos tiene a los grupos de la oposición. Llevamos ya un tiempo en el que los grupos de la oposición y, concretamente, el Partido Socialista presentamos mociones en el Pleno de la Corporación Municipal, las cuales vienen siendo aprobadas por unanimidad y que después van quedando en saco roto. Miren ustedes, el alcalde nos habla constantemente y nos dicen que tenemos que tener diálogo, tenemos que tener consenso, tenemos que ser comprensivos ante temas que puedan ser periagudos, cosa que, por parte de este grupo, lo hemos aceptado sin ningún problema por el bien de no afectar a la ciudadanía y, máximo, cuando se está hablando de servicios públicos que se están llevando desde el Ayuntamiento de Coim. Pues bien, este grupo municipal presentó por allá en el mes de noviembre del 2015 una moción que fue retirada igualmente porque así se nos pidió por parte del equipo de Gobierno y entendíamos que teníamos que ser consecuentes para no dar niña la imagen del Ayuntamiento de Coim y, concretamente, de lo que era de la asociación de taxistas de aquí, de la localidad, ante un problema que había surgido. Ahora, no solamente eso, sino que nos encontramos que el equipo de Gobierno, como viene siendo ya uso y costumbre, pues no nos da la información que tienes que darnos a los grupos de la oposición y tenemos que enterarnos a través de los medios de comunicación. Y, concretamente, estoy hablando que no hace mucho tiempo, pues se destituyó al jefe de la policía local de Coim, el cual estaba investigado por la Guardia Civil por un presunto delito urbanístico y el Ayuntamiento, pues no nos dio información alguna. Nos tuvimos que enterar a través de los medios de comunicación y a través de la solicitud que hicimos los grupos de la oposición fue cuando después se nos dio la información sobre el expediente que se estaba llevando a cabo. Pero es que ahora, este domingo, concretamente, nos encontramos en que nuevamente sale una noticia de otro medio que, precisamente, no es Canal Coin Televisión, que lo pagamos todos los coinos y las coinas, donde resulta que hay una problemática con trabajadores del TASI que han denunciado al propio Ayuntamiento y nosotros, desde luego, no vamos a entrar a valorar los hechos, porque eso ya será el juzgado quien lo tenga que llevar a cabo. Pero, nuevamente, el equipo de Gobierno no nos da información ninguna. Por eso es la denuncia que hacemos de la falta de claridad, la falta de transparencia y, desde luego, como no podía ser de otra manera, tenemos que decir que ese consenso y ese diálogo que nos están requiriendo constantemente a la oposición y que lo llevamos a cabo, ellos con ello no lo predican. Entonces, nosotros, desde aquí, queremos decirle al alcalde que, por favor, que ya de una vez por todas, cuando haya temas de este escalado, la oposición tiene que estar informada, al igual que la ciudadanía. Y si ya existen mesas de trabajo, comisiones mixtas, donde se han estado valorando expedientes y temas candentes, como los que me he referido con anterioridad, tiempo ha tenido el alcalde de darnos esa información antes de que salte a las noticias por otro tipo de medios. Por lo tanto, desde aquí le pedimos al alcalde del Ayuntamiento de Coim que sea más serio, que sea más consecuente, que sea más claro y que no nos oculte más información para que cuando los ciudadanos se acerquen, como este domingo pasado sucedió, tengamos una información que darle porque no sabíamos completamente nada ante la noticia que había en los medios de comunicación. Como bien ha comentado mi compañera Isma, en noviembre de 2015 este grupo municipal presentó una moción en la que pedíamos la creación de una comisión y un calendario de reuniones en relación a la asociación del TACI. Por responsabilidad, este grupo municipal retiró esa moción y entendemos que esa misma responsabilidad es la que tendría que haber tenido el equipo de gobierno para tratar dentro de esta comisión todos los problemas relacionados con el TACI. No es de recibo que nos tengamos que enterar a través de los medios de comunicación de que el alcalde y el concejal están siendo investigados por un presunto delito de prevaricación. Nosotros, por supuesto, respetamos la presunción de inocencia, pero entendemos que se debería de haber informado a los distintos grupos municipales de la situación que se estaba viviendo. Entendemos que tiempo para ello ha existido, puesto que, según la noticia, desde mediados de 2016 está este tema en sede judicial y, por tanto, ya que no se ha dado por parte del ayuntamiento la información necesaria a los distintos grupos municipales, pues nosotros pediremos que se reúna a los distintos grupos municipales y que se nos dé la suficiente información para poder trasladar a la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.